Alison Pastor hace su ingreso por la pasarela en este Señor a Primavera 2019. Bienvenida Alison. Es una gran esposa. Es una esposa de Enrique Lera. Es una esposa de Enrique Lera. En plena noche de la iguana, haré un hechizo de gitana. Para que siga siempre, desesperadamente enamorado de mí. Y es el turno en este momento de presentarles nada más y nada menos. De anunciar el cuerpo 10. El cuerpo perfecto, nuestra activa Isabela Acevedo, nuestra queridísima Chabelita, lo anunciará. Será Maricielo, será Alison Flor, será Tula, será Lacey, será Ducelia. Chabela, por favor, el cuerpo perfecto, el cuerpo 10 es para. Miren, la verdad todas están bellísimas, tienen unos cuerpazos, pero hemos escogido a ella. Porque se nota que es una chica deportista, que toma sus horas entrenando en el gimnasio. Así que la que hemos escogido hoy día es Alison Pastor. Alison Pastor, muy bien. Alison Pastor, ganadora absoluta. Aquí tienes, por favor, tu trofeo y la va. Ahí está recibiendo Alison, su banda y su trofeo aquí en Poca de Todos. Ella es nuestra ganadora, Junior, ¿quieren verlas, por favor? Por supuesto, tenemos que verlas en este momento. Ahí están, es el primer plano para nuestra Alison Pastor. Pero las quieren ver, por supuesto, en traje de gala. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!